Estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios Primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad Bueno señores, por eso le pusimos esta musiquita Para que no se sientan tan malas Que andan con un tacaño O lo tienen en su casa Le pusimos esa musiquita como para que respiren Porque segurito están diciendo Oh my God, así mismito es el mío O digan ¿Qué? Yo estoy saliendo con lo que es así Yo pensando que era otra cosa Para que vean De verdad que la mujer es toda sin excepción Tiene que tener mucho cuidado Con una persona tacaña, miserable Porque la prosperidad no avanza Ustedes saben que el aspecto de la prosperidad Responde en dar Y dar para recibir eso mismo El dinero es una energía que tiene que fluir Y si esa energía no fluye De verdad el matrimonio, la relación lo mismo Una persona tacaña no permite que una relación avance Créamelo, no estoy, como se dice Haciendo el coro O reforzando algo que es una mentira Sino una verdad Lo que dice Ana María No es ella Son cuestiones que realmente están comprobadas La energía del dinero La energía de la riqueza La energía de la prosperidad La energía del bienestar Hay que moverla Y si no se mueve Se estanca Y hasta ahí llegó la cosa Así es Así es Buenas noches Sí, buenas noches Como tú te debes ver público Me gustaría que tú comparar Y ver una vuelta Ay mi amor Con mucho gusto Camarógrafo póngase Porque si usted estaba Oye yo te lo dejo aquí Mérate Hello Aquí estoy Ay párate Para la cámara Aquí estoy Da la vuelta Da la vuelta Hello Aquí estoy yo ¿Te gustó? No, ya está bien así Oye el otro ¿Y qué? Da la vuelta entera Ya está bueno ¿Y qué? Ya Aquí está ese mujerón Sola Soltera ¿Por qué Hay tantos tacaños? Ay no ¿Por qué? Son así Miren qué mujerón Miren qué bella Oye yo me puse hoy Y dije Muchacha Pero qué bella tú estás Oígame bien Pues yo soy la primera Que me piro peo La primera soy yo Que me miro al espejo Y digo yo Qué bella tú estás Sanavarilla Qué mujerón Cuánto hombre bruto Miren qué tronco de mujer sola No, no, no Lo que pasa es que tú En la televisión Eres muy simpática Oíste Ah, en la televisión Los otros días Yo te vi en la calle Y yo muy cortamente Te saludé Es tremendo Y tú Te crees muy mega estrellas En la calle Ay no me digas eso No ¿Cuándo tú me saludaste? Dime la situación Para saber quién fue Pues yo no soy así Dime en qué situación fue Dígamelo Ay no Yo no soy Llegando ahí Llegando ahí Al canal Llegando al canal ¿Llegando aquí? Te saludé Es muy simpático Más Y tú seguidas Como toda tu amiga No, pero espérate Oye No, no Voy, voy a Yo voy a defenderme Oye, no soy así Óyeme bien No, no Resulta que a veces Uno va caminando Y va pensando en otra cosa Y tal vez te saludan Y yo no lo escuché Pero jamás Yo soy una mujer muy simpática Oye Que llame todo el mundo Que saben Que tienen 30 años Conociéndome Y yo nunca cambio No No Oye Oye Eso no es verdad No señor Yo mega estrella Eso no es verdad No digan eso Me están atacando Aquí en el estudio Bueno Mira Para la próxima Dímelo de verdad Que yo no soy así Bueno Perdón Le pido excusa Y volvió el cabal Un breve mensaje para ti Ha 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 Gracias por ver el video.